Hoy vamos a analizar el mejor gestor de correo electrónico del momento, Spark. Lo primero que deberemos hacer es instalar la aplicación para teléfono móvil o tablet estando disponible para iOS y Android o la versión de escritorio para Mac. No está disponible todavía para PC. Te dejamos todos los enlaces en la descripción del vídeo. Tras una breve introducción a sus funciones, deberemos configurar el o los correos electrónicos que queramos utilizar en la aplicación. Si quieres usar tu cuenta de Gmail, solo tendrás que iniciar sesión con Google y si pulsas en Usar otra cuenta, podrás configurar tantos correos electrónicos como desees. Tras vincular nuestra cuenta, deberemos darle permisos para poder redactar, enviar o leer correos además de acceder a los contactos o recibir notificaciones. Tras pulsar en Comenzar a utilizar Spark, terminaremos la configuración. En el menú lateral podrás configurarlo absolutamente todo. Las más utilizadas serán Personalización, donde podremos decidir qué opciones aparecen en la barra lateral o en la bandeja inteligente, qué gestos quieres usar o añadir widgets o recordatorios. Lector de correo electrónico, para configurar las opciones de la barra de acciones principal, decidir si quieres que abra el siguiente correo electrónico cuando borras o archivas uno o si los enlaces se abrirán en tu navegador por defecto o en la propia app. Firmas, para instalar las firmas que quieras que salgan en cada uno de tus correos configurados. Programación, donde decides a qué horas estás disponible cuando pospones correos, añades recordatorios o pulsas en Enviar más tarde. Imprescindible para los que no queréis mezclar el trabajo con las horas de descanso. La aplicación aprende de tu forma de utilizarla, por lo que a las pocas horas ya comenzará a destacar los correos que considera importantes en la parte superior de la pantalla, además de los no leídos. Incluso puedes decidir que solo te lleguen notificaciones de los correos considerados importantes para evitar enloquecerte con sonidos. Recogerá los correos de todas nuestras cuentas, clasificándolos automáticamente para su fácil procesado. Desde la bandeja de entrada podrás administrar las repeticiones, recordatorios de seguimiento o programación de correos electrónicos para que sean enviados a una hora concreta. Tienes también una búsqueda inteligente, encontrándolo que buscas escribiendo al app de forma natural, como por ejemplo, enséñame los archivos adjuntos de Felipe de la semana pasada, varias personalizaciones y colaborar con otras personas a través de su gestión de grupos. Tiene acciones de deslizamiento sin necesidad de abrir los emails, pudiendo configurar nada menos que cuatro acciones distintas mediante un desplazamiento corto o largo a la derecha o izquierda, realmente útil. Algo que nos ha gustado mucho es que solo deberemos agitar el teléfono para deshacer la última acción que hayamos realizado. Se trata, sin duda, de una aplicación muy cuidada, con diseño minimalista, moderno y elegante, sin ningún tipo de publicidad. Nuestro veredicto es que es el gestor de correo electrónico del momento. Cuanto más lo uses, menos desearás volver a otro. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle un buen like y a la campanita para avisaros cada vez que subamos un nuevo vídeo.